¿Por qué a defensores de Begrano se le dice el dragón? En los años 80's, los hinchas de D.F. buscaban un animal peligroso con el cual identificarse y querían algo más fuerte que el tigre. Llegaron al dragón, un animal que daba más miedo y lo convirtieron en su intento.